Fuiste el ser que logró renovarme como mujer, fue tu llanto tan lastímero y frágil como tu cuerpo, el primer impulso que logró cautivar mi anhelado sentir de madre, fue tu risa el primer canto al amor, el primer sonreír y despertar a la vida, mi sentimiento maternal fluyó como la sangre que inundó mi cuerpo, tus primeros pasos aún grabados los tengo en mi memoria, cual fotografía que nunca el tiempo logrará borrar, enriqueciste mi alma con tu voz apenas audible, sólo tu mirar logró derribar la niña que en mí había para convertirla en mujer y de mujer en madre, qué felicidad recordar cuando en mi seno descansaste tantas noches de inquietud, cuando al acariciar tu pelo me sonreías, ver tu mirada a través de aquel cristal aún empañado en manos traviesas y de bocas relucientes, hija mía, mi niña, hoy que has crecido y has cambiado de ser mi bebé, para correr en la escuela y aprender por ti sola, hoy siento mi alma tranquila, sé que formé tu espíritu y que aprenderás de la vida por ti misma.